En el momento de la detención de Vudú, el ex vicepresidente, ¿estabas en la casa? Sí, estaba con él. Y que no se te vio, gracias a Dios, porque hay alguien que filmó, que todo el mundo se enojó muchísimo con la filmación. Esa porque le pareció que estaba fuera de lugar, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, por más que no soy K ni nada por el estilo, estoy de acuerdo, no se puede hacer eso. Pero bueno, supongo que pasa muy a menudo en todos los países, ¿no? ¿Y qué pudiste? ¿Despedirte? ¿O él se fue así? No, mira, fue un momento, fue una sorpresa primero, digo, por supuesto nada grata, pero levantarnos así como tan abruptamente... Fue muy temprano, a las 7 de la mañana. A las 6, a las 6. Sí, porque fue... nosotros habíamos ido por mi mamá que vino de visita a verme un día antes en la noche. Y le había como preparado una camita ahí en el living, en la sala. Y de repente empecé a oír como ruidos raros, me levanté y cuando me acerqué a la puerta, porque vi como que había movimiento, ya vi a gente ahí rara, no sé, me asusté y fui por él y le dije... Claro. Algo pasa. Entonces fue cuando él abrió y ya entraron las personas y fue como muy abrupto. Mi mamá se despertó, nos metimos al cuarto, pero fue un momento muy duro porque además... Bueno, totalmente inesperado, por supuesto, pero fue como muy fuerte. Pero él te había dicho, por ejemplo, ¿alguna vez puede pasar esto? ¿Alguna vez por ahí me van a venir a buscar? ¿Estoy acusado de algo? ¿Te dijo algo de eso? No, bueno. O sea, claro que habíamos platicado de las causas desde que nos conocimos, desde el momento en que empezamos a platicar y cuando conoces a alguien quieres conocer toda su historia o... Lógico. Y claro que habíamos platicado de todo esto, de que él tenía estas causas abiertas, pero no era algo que yo pudiera esperar o... Yo creo que él tampoco porque él siempre estuvo absolutamente dispuesto y fue y me consta y lo viví con él yendo a la justicia cuando él fue requerido. Él siempre me dijo que él quería dar la cara siempre y siempre lo hizo. Yo me acuerdo que le decía, quedémonos un poco más en México cuando fuimos de vacaciones en diciembre. Y él me decía, no, porque yo tengo que estar allá por si se necesita, por si me llaman. Yo tengo un permiso muy acotado y hay que respetarlo. Incluso él se regresaba antes y yo me quedaba allá. Entonces, la verdad es que no esperábamos algo así, menos cuando él siempre estuvo y siempre me lo dijo. Y desde el día uno dijo, yo voy a dar la cara, yo voy a responder cada cosa, yo voy a... Y por ejemplo, esa mañana cuando se fue, te dijo, entró el cuarto, te dijo algo, te dijo... Sí, bueno, yo salí porque el nervio, no saber qué está pasando. Yo salí y fue mucho tiempo ahí. Yo quería saber a dónde se lo llevaban, por qué, como tener un poco de información. Y ahí fue cuando pasó mucho tiempo, no creas que fue rápido. Fueron, no sé, cerca de dos horas que estuvieron en la casa. Ah, no, yo pensé que había sido rápido. Sí, incluso yo también decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te dijo? ¿Entró? O no, vos saliste y él te dijo, me tengo que ir, me llevan. Sí, me dijo, estate tranquila, yo voy a hablar con el abogado, vamos a solucionar esto, no te preocupes. Entonces, cuida a los niños, relájate, pero, no sé, era como, no avanzaba, no sabía qué pasaba. De repente vi que era también porque no les funcionaba su impresora. Entonces, Amado tuvo que decirles, ¿por qué no vamos a mi impresora y ahí hacen mi acta de detención? Entonces, todo era como una cosa muy extraña, muy impactante. Fueron, imprimieron por fin el acta, la leyeron nuevamente, sacaron más fotos.